Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacerlo? Contestaron, Sí señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que os suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Ten compasión de nosotros. Como los dos ciegos del Evangelio que leemos hoy, Nosotros vamos caminando en busca de algo que nos ayude, Que nos permita ver. Dios está entre nosotros, Nos tiende la mano, Nos abraza amoroso, Pero nosotros no le vemos. Nuestros ojos no son capaces de ver la cara amable del Padre, Que se muestra ante nosotros en cualquier signo de la vida, De nuestra propia vida, Que se despliega ante nuestro espíritu. Puede que, como los dos ciegos, Seamos capaces de alcanzar a Jesús, Y pedirle que abra nuestros ojos, Que nuestra fe en él, Sea suficiente para que pueda decirnos, Que os suceda conforme a vuestra fe, Y que esta fe, Sea tan firme y tan verdadera, Que la luz se abra camino entre la oscuridad que nos rodea, Y podamos comenzar a ver. Espera en el Señor, Sé valiente. No otra cosa nos pide Jesús, Con el salmista, Él nos invita a confiar ciegamente en un Padre misericordioso, Que nos está tendiendo la mano siempre, Aunque nosotros seamos tan ciegos que la rechacemos, Que no queramos su guía, Que prefiramos ir tropezando con los hoyos y las piedras del camino, Porque desconfiamos de la bondad de Dios para con nosotros. Y será necesario que nuestra alma, Que todo nuestro ser, Grite que queremos ver, Que estamos convencidos de que es la mano de Dios, La que se nos tiende en medio de nuestras tinieblas. Que permitamos que su mano llegue a asir las nuestras, Y nos ayude a salir del terrible pozo donde no llega la luz, Donde nuestra desconfianza, Nuestra falta de fe, Nos tiene encerrados y sujetos. ¿Seremos capaces de fiarnos del hermano mayor, Del primogénito, Que quiere que veamos? ¿Podremos llegar a ver en la creación que nos rodea, La mirada amorosa de Dios que se acerca, Abre nuestros ojos, Y nos invita a seguirle? Señor, Inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo, Y que pase lo que pase, Eso no va a cambiar. Sé que tú eres quien me sostiene, Y me regala la fuerza para salir adelante. En ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza, Sé que nunca defraudas a quien confía en ti. Gracias, Porque me haces valiente, Y me permites caminar en la vida, En medio de tantas pruebas, Que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir, Porque nunca me dejas solo, Me amas, Y me llenas de tu compañía. Te pido que, Sea lleno de tus dones, Que no me falte la sabiduría de tu espíritu, Que no me falte la fuerza de tu palabra, Que no me falte la luz de tu misericordia, Que no me falte la fortaleza de tu perdón, Que libera y sana. Que no me faltes tú, Que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón, Y te pido que me inundes de tu alegría, Saco de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo, No me voy a dejar vencer por nada. No me voy a dejar ganar la batalla, Por el pesimismo, Porque me motiva tu amor, Porque te pertenezco, Y siendo tuyo, Nada puede dañarme. Gracias por darme la posibilidad, De encontrarme contigo, En esta mañana, Y expresar todo mi amor por ti. No hay poder que mande sobre mí, Nada distinto a tu voluntad, Que es llenarme de bendiciones, Y de darme la alegría profunda, Del corazón. Señor, Que bendición poder despertar en este nuevo día, Y dirigirme a ti, Porque eres mi padre amoroso. Hoy quiero vivir arriesgándome, Con valentía, Sin miedo a las situaciones que puede enfrentar. Regálame perseverancia, Para entender, Que el esfuerzo que hago, Nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar, Que se puede actuar, De un modo distinto, Que no gana la lógica del odio, Aunque a veces se imponga con fuerza, O reconozco que ese camino, No me lleva donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, Que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad, Que la ira no me venza, Que la envidia no me llene, Que la soberbia, No sea consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea, Sé que soy capaz porque tú me has dado, Muchos talentos, Y eso me hace seguir, Confiando en que puedo alcanzar, Lo que con fe me proponga. Quiero que me tomes, Que me selles para ti, Te doy mi corazón, Te ofrezco mi ser, Para que hagas en él tu voluntad, Para que mi vida sea un signo visible, De todo lo bueno que eres, Y haces, Porque no me abandonas, Porque no me sueltas, Sino que permaneces conmigo siempre, Pase lo que pase, Que mi vida sea signo de tu amor, Que siempre pueda hacer el bien, Aunque me hagan el mal. Amén. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, Y suben los hombres matutinos, Al encuentro de Cristo Primogénito, Él hizo amanecer ante tus ojos, Y enalteció la aurora, Cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo, Para poder cantarle, Él es el principio y fin del universo, Y el tiempo en su caída, Se acoge al que es la fuerza de las cosas, Y en él rejuvenece, Él es quien nos reanima y fortalece, Y hace posible el himno, Que ante las maravillas de tus manos, Cantamos jubilosos, He aquí la nueva luz que asciende, Y busca su cuerpo misterioso, He aquí, en la claridad de la mañana, El signo de tu rostro, Envía Padre Eterno sobre el mundo, El soplo de tu Hijo, Potencia de tu diestra y primogénito, De todos los que mueren, Amén. Grande es el Señor, Y muy digno de alabanza, En la ciudad de nuestro Dios, Su monte santo, Altura hermosa, Alegría de toda la tierra, El monte Sion, Vértice del cielo, Ciudad del gran rey, Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar, Mirad, Los reyes se aliaron, Para atacarlo juntos, Pero al verla, Quedaron aterrados, Y huyeron despavoridos, Allí los agarró un temblor, Y dolores como de partos, Como un viento del desierto, Que destroza las naves del Tarsis, Lo que habíamos oído, Lo hemos visto, En la ciudad del Señor de los ejércitos, En la ciudad de nuestro Dios, Que Dios la ha fundado para siempre, Oh Dios, Meditamos tu misericordia, En medio de tu templo, Como tu renombre, Oh Dios, Tu alabanza llega al confín de la tierra, Tu diestra está llena de justicia, El monte Sion se alegra, Las ciudades de Judá se gozan, Con tus sentencias, Dad la vuelta en torno a Sion, Contando sus torreones, Fijaos en los baluartes, Observad sus palacios, Para poder decirles, A la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios, Él nos guiará, Por siempre y jamás. Señor, Dueño nuestro, Que admirable es tu nombre, En toda la tierra, Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, De la boca de los niños de pecho, Has sacado una alabanza contra tus enemigos, Para reprimir al adversario y al rebelde, Cuando contemplo el cielo, Obra de tus dedos, La luna y las estrellas que has creado, ¿Qué es el hombre, Para que te acuerdes de él, El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, Lo coronaste de gloria y dignidad, Le diste el mando sobre las obras de tus manos, Todo lo sometiste bajo sus pies, Rebaños de ovejas y toros, Y hasta las bestias del campo, Las aves del cielo, Los peces del mar, Que trazan sendas por el mar, Señor, Dueño nuestro, Que admirable es tu nombre en toda la tierra, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar, Te amo sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, Y como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, No permitas que jamás me aparte de ti, Amén.